Ay, de malas compañías nacen los malos hombres De las malas acciones, el mal procedimiento Son las malas acciones del que no está contento Como el procedimiento de los malos amores Yo que te supe apreciar y un día te vi pasar tan noble Digna de tener tu hogar, de poder caminar al frente Ay, no te acompaño la suerte, nunca reniegues en ella Ay, no te acompaño la suerte, nunca reniegues en ella ¿Por qué tratar? ¿Por qué tratar de opacar un ángel? ¿Por qué tratar? ¿Por qué tratar de opacar su estrella? Porque mejor sería aceptar los modales de ella Para que así, de buena fe, poder ayudarte Tú te mereces un buen hombre que te quiera Pero eres mujer tan seria, no aceptas Pero es que el tiene instinto de perseverancia Seguro más adelante lo encuentra Ay, bien pudieran ayudarse este corazón y ella Ay, bien pudieran ayudarse este corazón y ella Yo desde la vez aquella, mi vida no he dejado de adorarte Yo desde la vez aquella, mi vida no he dejado de adorarte Ay, cuando te veo pasar así tan hogareña Vestida sencillita como mujer de pueblo Se nota en su sonrisa y en sus propios anhelos Tener un hombre bueno, qué bien lo necesitas Tú qué bien te merecieras por ser tan honesta y culpa Quien te pudiera estimar, te pudiera apreciar, preguntan Ay, porque en cambio de amor te insultan Como si nada valieras Como si nada valieras ¿Por qué tratar? ¿Por qué tratar de opacar un ángel? ¿Por qué tratar? ¿Por qué tratar de opacar su estrella? Porque mejor sería aceptar los modales de ella Para que así, de buena fe, poder ayudarte Tú te mereces un buen hombre que te quiera Pero eres mujer tan seria, no acepta Pero el que tiene instinto de perseverancia Seguro más adelante lo encuentra Ay, bien pudieran ayudarse Este corazón y ella Ay, bien pudieran ayudarse Este corazón y ella Yo desde la vez aquella Mi vida no he dejado de adorarte Yo desde la vez aquella Mi vida no he dejado de adorarte Gracias por ver la videora